señora una pregunta y algunos errores usted votó el año pasado el año pasado y ahora porque me dicen que está inhabilitado que ha salido del ordenador que no puedo votar pero quiere que le han dicho que que así de así que está inhabilitado han buscado mi nombre y no está registrado ha mirado el ordenador como ven señores hay esas normalidades que hay muchos que no están registrados no sé quién le ha hecho la lista como lo han hecho la lista y por lo tanto es una preocupación que tanta gente venga de muchos lugares a querer sufragar y no puede hacerlo tal vez por algunos errores pero yo creo que el tribunal electoral ha tenido que hurgar ha tenido que deshacer esa lista para inhabilitar a gente que el año pasó votó usted verdad señora estas son las noticias que vamos mandando para el deber y hay otro señor también que está igual no puede votar está inhabilitado hay mucho hay muchos compatriotas que están inhabilitados porque ni ellos mismos saben ni pueden decir lo que es lo que está pasando así que señores esas son las normalidades eso es lo que está pasando aquí en muchos